Hola soy Rosy ahora vamos a hacer una rica y exquisita agua de toronja y los ingredientes son 10 toronjas chicas, 3 litros de agua, media taza de azúcar, mucho amor y nada más. Lo primero que vamos a hacer vamos a cortar nuestras toronjas vean que mis toronjas son chiquitas si ustedes tienen grandes le ponen menos o le ponen la misma cantidad como ustedes gusten depende del sabor las exprimimos ya tenemos apartado postal Miki lo va a poner aquí gracias y besos vean a mí me salió medio litro de jugo de toronja aquí le voy a poner el agua el azúcar lo voy a mover muy bien le ponemos el jugo de toronja la probamos de azúcar quedó buenísima le ponemos hielitos le movemos para que se refresque bien y está lista para tomarse si no te quieres perder ningún vídeo hay que activar la campanita si te gusta este vídeo da pulgarcito arriba ayudas mucho al canal si compartes este vídeo en todas tus redes sociales recuerda que nos puedes encontrar en instagram y facebook los links están en la descripción del vídeo gracias y besos gracias